Hola chicos, sean bienvenidos a Gol México, Pachuca vs. Herediano. Como sabemos, el Pachuca derrotó por 5 a 0 en los cuartos de final de la Conca Champions. El Herediano cayó goleado 5 a 0 a manos del Pachuca. En el partido de ida de los cuartos de final de la Copa de Campeones de la Conca K, disputado el jueves pasado. Enfrentando un déficit aparentemente insalvable. Herediano tiene todo por hacer cuando viajen a enfrentar a Pachuca para el partido de vuelta de los cuartos de final de la Copa de Campeones de la Conca K, este 11 de abril. Prensa Tica quedó sorprendida tras la derrota de su club, el Herediano. La prensa habló sobre el gran nivel que tiene el seleccionado mexicano. La prensa Tica analizó el encuentro entre Pachuca y Herediano. Escuchemos lo que dijeron de este encuentro. Los 90 minutos le hubiese metido la intensidad y la dinámica del partido, porque no le mete 5, le mete 9 a Herediano. ¿De qué me lo tiré? ¿De qué me lo tiré? El Pachuca bajó revoluciones y apretó cuando le dio la gana e hizo goles. Si el Pachuca juega a la misma intensidad todo el partido, termina metiéndole 9 a Herediano fácil, fácil. Entonces, aquí lo que voy es para entrar aquí ya en materia y con el tema de discusión con todos ustedes, muchachos. Es el golpe de realidad. Charly dice volver a la realidad. No, un baño. O un baño de realidad. Siguiendo con los baños de realidad. Pero es que Charly, es el baño de realidad que tenemos todos los años. El fútbol de Costa Rica no está a esas alturas de Peñaro. Nosotros aquí en el fútbol de nuestro país, resulta que aquí viene a jugar un futbolista como el Cubo Torres, que estaba en la segunda división de los Estados Unidos. Ni jugaba. Resulta que el Cubo Torres en nuestro país, todos decimos, le queda pequeñito el campeonato nacional, pero resulta que usted pone al Cubo Torres a jugar en el América, en el Pachuca, en el Toluca, en el Morelia, en el Puebla, en cualquier equipo mexicano y no la pega. Entonces, es tan sencillo darse cuenta de la realidad en la que estamos. Entonces, no es ni un fracaso, no es ni un bochornoso papel, no es ni un ridículo, no es simplemente la realidad de lo que hay. Porque lo que le pasó a Lleano es lo que le pasó al Zapriza hace dos años. O a la Liga hace 15 días, o a la Liga hace tres años, o a la Lleano hace cuatro años, o al Zapriza hace cinco años. ¿Por qué? Porque el único trapito de dominar que nosotros tenemos en el fútbol de este país, fue lo que hizo el Zapriza en el 2005, que ya, perdónenme, perdónenme si lo digo de esta forma, pero ya huele añejo, ya fue hace 19 años. Pero por eso es que se recuerda, Cristian. Claro, Alan. Me pregunta yo es, ¿cómo? En el 2004 vamos a una final de CONCACAF, la Liga y Zapriza, y como un año después, la Zapriza llega a la final contra el Pumas y es campeón de CONCACAF. Entonces digo yo, ¿qué diferencia hay en esos años ahora? Pero es que ahorita la diferencia es que, por ejemplo, yo hablo de los directivos alemán, yo veo jugadores de Zapriza que no merecen usar Zapriza. Claro. Veo jugadores de la Liga que no merecen usar Zapriza. Y veo jugadores en el Erebro. ¿Quién los contrata? ¿Quién los contrata? ¿Quién los culpables? ¿Quién los directivos? ¿Quién es el culpable? ¿Quién los contrata? Como escuchamos, la prensa tica está sorprendida con el nivel futbolístico de los mexicanos. Afirman que ni la MLS puede contra los clubes mexicanos. ¿Ustedes creen que la MLS está al nivel de la Liga MX? Dejen sus comentarios y recuerden suscribirse aquí en Gol México. ¡Gol México!